Y quiero todo preparado. ¿Me puedes nadar tranquila que aparecen moscas detrás de mí? Mira, Iris. ¿Sí? ¿Me disculpa un segundito? Me lo llevo. No, está bien. Puedes tutearme o es que me ves muy bien. Todo lo contrario. No me presenté. Mi nombre es Juan Octavio Jiménez de la Barca de la Marra 5. Soy reportero del semanario Tus Estrellas. Tus Estrellas. Donde tú eres la estrella. Me gustaría hacerle una entrevista si le parece bien. ¿Tocamos un café? Buena idea. Por Santa Lupita, este va a ser el día más emocionante de mi carrera y por qué no de mi vida. Eres atrevido, ¿no? Se nota tu sangre de reportero. Tengo sangre de reportero y tengo sudor de cameraman. Y te voy a hacer una entrevista como nunca te la han hecho. ¿Qué? Es que Rubén, es como estar en Hollywood. Te dan toda comida gratis. El Catherine agarrá, te la puedes llevar a tu casa. No sé, la fruta es espectacular. Quiero ser actriz, es mi sueño. No, no, no. Escuchame, lo que estoy pensando es que acabamos de parar de vista a mi ladies. A mi ladies. Bueno, a ella, a ella. La pedimos de vista. Tenemos que cuidarla. Sí, bueno, no te preocupes. Ahora la vamos a cuidar. Yo lo que quería decirte, ¿no sentiste algo fuerte cuando te acercaste? ¿Con qué? Algo fuerte, como un olor, vino terrible. No sé, para mí las canerías acá deben ser malísimas. Laco. Oye, disculpa, chamo. Queríamos hacerte una pregunta, básicamente. Nosotros recién estábamos con la chiquiña, con Miray. ¿Dónde anda ella ahora en el ratico? Se ha ido recién hace unos segundos con alguien que no conoce. Ah, con tú. ¿Qué? ¡Rober, espera! La entrevista debería comenzar contigo contándome qué es lo que te enamora de un hombre, qué es lo que te hace perder la cabeza por un hombre, qué es lo que te enamora y te haría dejarlo todo por un hombre. Dios, qué valiente eres hacerle semejante pregunta a una mujer casada, ¿no? Eso no da el público y le importan las cosas de una mujer casada que tiene dueño. Y particularmente es algo que a mí me interesa. Y mucho. Entrégate. No parece que la están secuestrando, ¿eh? Miray, Luis. ¿Otra vez tú? ¿Me puedes dejar el neum en la oficina de producción? ¡A suelo! Estuvimos muy cerca, Silo. Sí. Demasiado cerca, ¿no? Menos mal que llegaste, Kira, porque sí menos mal que llegué. Estoy bien, estoy producida. Sí, estás bien, estás perfecta siempre, siempre estás bien vos. Estás bien. ¿Qué camino? Sí, sí. ¿Qué pasó? Qué galán, cómo la levantaste. Qué lindo fue eso. Escúchame, gracias. ¿Qué vamos a pedir un autógrafo? ¿Tenés papel y brome? No sé, el momento. Ok, ponete, ponete ahí. Ah, foto, foto, con reír. El precio de la familia.